Música Bueno chicos, hoy les traigo un gameplay de The Black Ops 3 Crean un gameplay Pero les traigo a mi personaje Pero, no es para prestigiar porque como pueden ver No soy el nivel máximo al prestigio 3 Voy super atrasado, bueno en realidad no La cosa es llegar a prestigio maestro Final, antes de que salga el próximo Call of Duty Pero bueno, no les traigo a mi personaje para prestigiar su nivel 48 Todavía me falta Falta poco en realidad, pero eh Sino que, llegó la hora de abrir suministros Tengo que ser sincero chicos Compré Cod Points O puntos Cod Esta va a ser la primera y última vez que compré Cod Points Yo hubiera sido ahorrando Criptos Para abrir solo con Criptos Pero salieron las nuevas armas Los nuevos Pay2Win, digo Los nuevos cosméticos Las cosas cosméticas de las armas Pay2Win MX Garand, Pay2Win Eh, pero bueno Eh, así que tuve que comprar Cod Points Para mostrárselo y además los quiero demasiado Y esta va a ser la primera y última vez que compré Cod Points De hecho, yo me gastaría los Cod Points en Liquid Divinium O para la fábrica del Dr. Monty en los Zombies Para los chicles Porque los Criptos se consiguen súper fácil Pero Liquid Divinium no Pero salieron las nuevas armas Así que Llegó la hora de abrir suministros Vamos a gastar 200 Cod Points Vamos a abrir 15 suministros Si es que no me dan más Criptos Para abrir O si es que no me alcanzan los Criptos Para abrir Más suministros Pero yo creo que vamos a abrir más Pero si no Lo estándar que vamos a abrir Y lo seguro es que vamos a abrir 15 Pero vamos a gastar 200 Cod Points Veo ahí un legendario, ok Gótico, creo que este es nuevo Wartorn o Devastado por la Guerra Esto creo que se puede, si, se puede equipar Esto es Gótico de Seraph Y no se puede ver, ok Alegría es esto de Seraph Y Devastado por la Guerra Para la Weevil Weevil que no uso en realidad mucho Vamos a ver a Seraph Tenemos su traje, su nuevo traje Si este es un traje nuevo, traje gótico Me gustaría más el pelo Tener el pelo gótico para Seraph O el que tiene el pelo azul y me gusta harto eso Buena partida, a ver Ok, se lo vamos a dejar Pero nosotros estamos usando el Outrider Quiero desbloquear su traje héroe Estoy desbloqueando los trajes héroes ahora para los especialistas Y llevo dos especialistas ya listos Pero bueno Vamos con el siguiente suministro Dame la MX Garand Solo quiero eso Cielo Specter Tormento Oh que rico Ok Cielo Ah no, no Revisamos la Weevil Vamos a sacar la VMP de aquí Y Warthorn Y Warthorn O devastado por la guerra Eh, igual tengo idílico Pero no es legendario Warthorn Si, se mueve Pero no creo que se note mucho No me gusta mucho el camuflaje Pero bueno Después vamos a reorganizar las clases Nos tocó para la XR2 Nos tocó Tormenta Mi camuflaje favorito Bueno Del Por lo menos de los De los que se pueden sacar de los Suministros Mi camuflaje favorito Interesante Esto lo voy a usar en Zombies Porque tengo el camuflaje No, en realidad si usa la XR2 Voy a usar la Tormenta mejor Y Nos tocó algo para el Specter también Eh, nos tocó Pero No, no fue No fue el eje No fue el nuevo que tocó Pero Me hubiera gustado el Illuminati Pero bueno, ya Está piol Vamos a volver con el Outrider Nada que de rachas Vamos a abrir otro Por favor, dame la MX Gran Espíritu, temática de Reaper Cargadores rápidos Una variante Espíritu, temática corporal De Reaper Veamos al Reaper Eh No sé si es el nuevo Creo que es el nuevo Porque es morado Y Bueno, no sé si es morado en realidad Pero Eh Temáticas así salieron Para los nuevos especialistas Para los especialistas Eh Pero bueno, sigamos Porque en realidad Yo quiero la MX Garan Vamos MX Garan por favor MX Garan Gestos de Fire Break Ok, no lo vamos a ver Porque en realidad Ya lo vamos a ver igual Para hacer el video Un poquito más largo Eh Buena partida A ver Si, prefiero ese Ok, vamos a dejarle ese al Fire Break Y vamos No, no vamos a abrir uno normal Vamos a abrir Los raros, vamos Por favor, dame algo MX Garan Por favor, sorger eso Ah Prestigio Bueno Camuflaje de la Argus Oh, me dieron 30 Kryptos, bacán Specter Paz, buena partida Eh No, no vamos a ver las variantes Pero vamos a ver los camuflajes Eh Ya, primero vamos al Specter Nos tocó un gesto De paz Eh, no va con el Specter Pero bueno Vamos a ver El camuflaje de la Argus Que yo tengo solo ese Con el símbolo Jedi Que casualmente es el prestigio Este es el prestigio El camuflaje de prestigio Bueno, veterano Que te dan por prestigiar En cualquier Call of Duty Y este es el nuevo camuflaje de prestigio Me gusta más No es azul como este Que me hubiera gustado muchísimo más Pero tiene los colores originales De los prestigios Así que En realidad me gusta más Así que se los vamos a dejar Vamos al Mercado Negro Y Dame algo Dame algo Dame algo No, no me va a dar nada Outrider Oh, dos para el Outrider Ok Vamos Con el Outrider Que justo lo estoy usando Vamos a tener... Oh, gesto de primer lugar Buena partida muchachos Un disparo Bueno Buena partida muchachos Es mejor que tener el normal Yo en este Puño cerrado Ok Se lo vamos a equipar Solo porque no tengo nada Vamos al Mercado Negro Y vamos a salir Otro suministro Por favor MX Grand Oh, bueno Tormenta En la Manoworld Ya, ese no lo vamos a revisar Porque es normal Tormenta en la Manoworld Vamos a ver Chao Diamante Hola Tormenta Mi camuflaje favorito Lo siento Lo siento Diamante Te vas a tener que ir Además La Manoworld Es mi arma más letal ahora Lo que es bueno Porque me gusta muchísimo La Manoworld Pero vamos por otro Dame algo, dame algo Por favor, dame algo Oh, Warthorn Creo que vamos a abrir más De 15 Porque creo que Calcule mal Y pensé que los Suministros raros Costaban 300 Como Cuesta 30 criptos Así que Uy, creo que me equivoqué Gesto del Outrider Puño cerrado Ya lo tengo Y Warthorn De La Shiba Que también es buena arma Pero Prefiero el camuflaje Diamante Es igual que no me gusta mucho Así que Le vamos a dejar el Diamante Ok, vamos al Mercado Negro Y sigamos abriendo Suministros Por favor MX Garand MX Garand Ese ya lo tengo Rana Venenosa Temática de Nomad Y Gesto de Nomad Nomad no lo tengo equipado Y creo que nunca lo voy a usar A no ser por el Rejack Que ni siquiera es muy bueno Vamos a ver A mi nacer tengo Pistolero Y Sánchez de Nudillo Si Este es mejor Y Saqué una temática con él Que es la nueva temática Rana Venenosa Rana Venenosa Ok Vamos a dejárselo solo Porque es uno de los nuevos Oh, que bonito Se ve el Nomad Cachas Se ve en Redwood Creo Muy bonito el fondo de Nomad Y vamos al Mercado Negro Vamos a seguir abriendo el suministro Por favor Dame la MX Garand Solo quiero eso No me pudiste dar la cabeza No me pudiste dar la cabeza Ya tengo eso Lo tengo equipado De hecho, míralo Ok, nos tocó algo con el Nomad Nuevamente Eh, buena partida A ver, alegría Ah, lo mismo que nos tocó con C No puedo tomar en serio el Nomad con eso Vamos por favor dame la MX Garand MX Garand Pues invernal The Firebreak, ok Hey, perros de pereza Creo que esto es Las nuevas calling cards O bueno, tarjetas de visita Que han salido Creo que este es de Black Ops O de World De Wow The World at War Me salió super mal Gesto de Reaper Y cabeza de Firebreak Ok, vamos a ver eso Eh, cabeza de Firebreak No, no es de los nuevos Y no es tan bueno Así que lo vamos a dejar aquí Y gesto de Reaper Buena partida Aplausos Ah, si lo cachaba Ok Y que van me ha tocado No me acuerdo Mercado Negro Adquirido recientemente Ah, la tarjeta de visita Vamos a verla Mercado Negro Mercado Negro Set The World at War Vamos a dejarlo Porque igual se ve bacán Yo quiero el set de Black Ops Porque en el set de Black Ops Hay una Que es el Nuked Out O bueno La Nuke Que es El fondo de Nuked Out Con la nuclear y todo eso Así que Ese estoy buscando en realidad Quiero el de El de Black Ops Pero bueno Vamos al Mercado Negro Y último suministro Con los Criptos O sea Con los Cut Points Después pasamos los Criptos Por favor Ok Ok Vamos a abrir 10 suministros más Con los Criptos Que me tocaron Pero bueno Vamos a ver solo el del Outrider Porque Ese camuflaje No es muy bueno Que digamos Presumir Campeano Ok Ok Vamos a abrir más suministros Pero ahora Con Criptos Por favor Dame la MX Garant MX Garant Solo es un busco Solo el Outrider a amenazar Ok Este lo cacho Así que No lo vamos a revisar Porque soy muy malo Ya cañón largo variante Eh Yo uso cañón largo en En La Maroworld Así que vamos a ver Ok No tengo nada aquí No tengo nada aquí Ok Entonces Vamos al Mercado Negro Y vamos a ir Más suministros Dame la MX Garant Solo quiero eso Cielo de Nomad Creo que ese es Nuevo Asalto No Ese es común Así que Pero igual se va acá Ok Cielo de Nomad De Nomad No, este no es nuevo Pero igual se lo vamos a equipar Porque es azulito Vamos con el siguiente suministro Por favor dame algo Bueno MX Garant No uso la brecha Así que vamos a seguir Prophet Mucho amor Buena partida A ver vamos a revisarlo igual Estoy revisando todo Y no debería hacer eso Porque si no el video Seré muy largo A ver Si Eh Bueno, bueno, bueno Y porque no se lo equipé Ya Por favor Por favor Dame la MX Garant MX Garant Por favor MX Garant Divino Temática de Prophet Divino A ver Esto es aquí Es Ah, divinidad Divinidad Y nos tocó con Battery Que vamos a desbloquear la War Machine Eh Amenazar Sepultero A ver A ver Pero vamos a usar al Outrider Si Necesito apoyo Ok Por favor Infierno Raro Osea No es raro Oruga Temática de Specter Vamos a verla Oh Yo solo quiero la MX Garant Ok, vamos a dejársela Solo porque es verde Y Pinky Bueno Pinky no es tanto Pero bueno Por favor dame la MX Garant La MX Garant Solo quiero eso Solo quiero eso y me voy Ya Ya Nos vamos a parar Hasta la MX Garant Ya no voy a revisar nada Creo que esto es raro Que te toquen doce picos En En Que te toquen doce picos En un suministro Creo que es raro Eh No he desbloqueado la UCVG Así que no lo voy a poder mostrar Pero ya Ya saben como es el camuflaje Pero grabado en la Razorback Que también uso Y este es un camuflaje De los nuevos también Grabado Parece como el camuflaje Pagapunch Del original De los primeros mapas Así que le vamos a sacar la pintura Para que se vea completamente Ineditiza Razorback incluso Ok Se lo vamos a dejar Eh Vamos Muy bien Por favor Por favor Dame la MX Garant La MX Garant Por favor Nada Cuatro suministros Últimos cuatro Dame la MX Garant 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 Espiritu Temática de Firebreak Ok Eso se ve interesante así que lo vamos a ver Eh No se si es el nuevo Creo que es el nuevo Así que si lo vamos a dejar Ahí tengo otra Terminated Ok Dame la MX Garant Me acaba de tocar de nuevo el pinche camuflaje Último suministro No creo que no Porque Puede que me den Bueno me van a dar cryptos Así que Últimos dos suministros Uh Desenfundado en la M8 Si lo uso así que se lo vamos a equipar Último suministro Sí Su 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 putaco Vamos a quemar duplicados 29 criptos Okay 41 criptos Me alcanzo para Uno 1, 1, MX Garan, por favor, MX, no voy a mirar, ya, no, puta tengo el espejo ahí, ya, pero ahí, ahora, no voy a mirar. Por favor, MX Garan, ya, creo que hay dos comunes por ahí, ¡Toma un MX Garan! ¡Fuck! Cargadores rápidos en la Vesper. Bueno, chicos, nos vamos con las manos vacías de este abriendo suministros. Lo intenté, quise encontrar la IBEX Garan y no pude. Lo intenté, de verdad, quise la IBEX Garan y no se pudo. Pero bueno, nos veremos en la siguiente edición de Call of Duty Black Ops 3. En lo que sea que grabe. Ah, joder. 18. 18 virtuales. Pero bueno, nos veremos en la siguiente edición. Un saludo a todos y adiós. Un saludo a todos y adiós.